¡Suscríbete al canal! Les hice un directo hace poco Y pues ya estoy aquí de regreso Y como leyeron en el título Vamos a subir Ultron a Tier 2 Ya que hace mucho tiempo me lo pidieron Bastante Y pues hasta ahorita pude conseguirlo Para subirlo a Tier 2 Así que si quieres saber que pasa con el buen Ultron Quédate en el video Y por cierto vamos a probar todos los trajes Ultron Así que adelante caminante Ok compañeros Como pueden ver esta es mi cuenta secundaria Entonces aquí subo como a los personajes Que menos interés les tengo Pero por ejemplo el puño de hierro Resultó ser un excelente héroe Aquí tengo héroes sin aceptar todavía Entonces vamos por el inicio Como saben hace bastante Regalaron los uniformes Ultron Entonces vamos a probar cada uno de los trajes Y obviamente pues el normalito El que viene de base Como pueden ver tiene todas las habilidades en 5 Vamos a subírselas a 6 Para que esté full completo El buen Ultroncillo Ahí estamos Ahorita les enseño como lo tengo equipado Aquí tengo ataque de energía Y todos los ataques De hecho este ataque físico Se quedó sin querer Déjenme lo pongo todos los ataques Porque lo subí Y ya se me olvidó cambiarle Vamos a ver que nos sale Todos los ataques 204 Es algo bastante caca la verdad Y aquí tiene todas las defensas Mira a ver Se coló ahí otra defensa de energía Aquí tiene PG Y aquí tiene velocidad de ataque Daño crítico Probabilidad de crítico Daño crítico Esto no está bien ordenado Esto yo lo fui subiendo De hecho ni lo he probado O sea yo no tengo ni idea De cómo vaya a funcionar nuestro Ultron Pero bueno Aquí le puse un obelisco extremo De penetración de defensa Daño crítico Y aparte me da un escudo Yo lo quería con invencible Pero pues me salió un escudo Y como pueden ver Aquí tenemos todas las estadísticas De Ultron Y obviamente Los cromos también aumentan Algunas cositas Antes de pasar Al video En si de la review Déjenme les enseño mis cromos No son lo mejor del mundo Ya están más o menos Estos son todos los bonos Que me dan Que asco tiempo recarga Tengo en esta cuenta Y pues ahora si compañeros Comencemos con la primera prueba Como pueden ver Estamos en la misión De Reina Reina perdón La última misión Que se jugaba Es Ultron sin traje Vamos a ver En qué tanto tiempo lo hace Lo más seguro Es que ustedes lo vean En la cámara rápido Les meten unos cortes Porque van a ser Todos los trajes En tier 1 y en tier 2 Así que posiblemente El video queda algo largo ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya estamos a punto De derrotar a Reina Y algo que tiene Muy curioso Ultron Son sus trajes Ahorita les voy a explicar Por si no saben A qué me refiero Con los trajes de Ultron Entonces déjenme cambio el traje Y ahorita vengo compañeros Vamos a ver el tiempo que hizo Para ver si cambia con 1.17 A ver si cambia con alguno de sus trajes Bueno compañeros Ya estamos aquí Tenemos este del primer traje Este traje en teoría Tiene un aumento de daño Hacia la clase de detonación Y pues evidentemente Este no es el traje Con el que más vamos a ver Si funciona en este piso Porque Reina es combatiente Entonces El siguiente traje Que vamos a probar Va a ser el de combatiente Para ver si hay algún cambio En el tiempo Con el primer traje Que es el de detonación Yo lo vi un poco más ágil Vamos a ver si es cierto Espero que si Por favor Ultron Dadnos ánimos Para querer Subirte a tier 2 Compañero Minimo con tu traje Mejora en tiempo Y el otra vez Es 1.17 1.12 Ok Si hay Si hay cambio de tiempo Voy a poner el siguiente traje Y ahora vuelvo Y bueno compañeros Ya estamos aquí Este es el traje Que le hace más daño A la clase combatiente Y reduce el daño A la clase combatiente Entonces vamos a ver En teoría Matando a Reina Tendríamos que ser Más rápidos Yo siento que Con la movilidad Con este traje Va un poco más lento Pero igual Este estoy Yo solo Estoy loco Ya saben Así que por favor No me hagan la balona Y crean Que va un poco más lento ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hubo cambio Con el traje anterior? Yo sinceramente Veo que le hace El mismo daño Pero pues en teoría El traje Le tendría que hacer Más daño A la clase de combatientes Vean como se está Rompiendo por Ultron Le acaban de dar Una traqueteada ¿Cuánto tiempo? Un minuto 10 Un minuto 10 Fue unos segundos Más rápido Entonces Se nota El aumento de poder Contra este tipo De clase Así que vamos Con el de clase De velocidad Y ahorita vengo Y llegamos Con el último traje De Ultron Sinceramente Visualmente Es el traje Que más me gusta Le cambian Los ataques Y todo Bueno Algunos Algunas animaciones Las demás Son las mismas Pero Es un traje Que visualmente Me gustó un montón Y fue con el que Estuve subiéndolo A nivel 60 Entonces Por eso Tiene la barrita De experiencia Completa Pero no creo Que eso afecte Porque en teoría No está mejorado El traje Simplemente Lo podría mejorar Ya Y pues vamos a ver Si hay algún cambio Hice un minuto 10 Con el otro traje Vamos a ver Cuanto tiempo hace Con este Ok Ok Terminamos Y pues vamos a ver Cuanto tiempo hizo Con este traje El otro hizo Un minuto 10 Este Cuanto tiempo va a ser Un minuto 14 Ok También También es cierto Que nos salió Un saltador aliado Pero pues no creo Que Melinda May Haya hecho mucho daño Entonces vamos a poner Como si el otro Ultron Hubiera hecho Uno o dos segundos más Sigue estando debajo Del tiempo Que hizo este traje Ahora si Vamos a la siguiente prueba Cuando estamos aquí En la serie de villanos Nivel último Vamos a ver Cuanto daño Le podemos hacer Con Ultron Y vamos a compararla Evidentemente Con el tier 2 También Así que vamos a bajar De lo más que podamos Yo creo que Le voy a parar aquí Porque luego me matan Y pierdo todo Se queda con esta vida Entonces Vamos a subir Lo tier 2 compañeros Ya se Yo tengo que poner La música Porque los El partner No alcanza Para los efectos Especiales Efectos especiales By Sir Dragon Ahí estamos Perfecto Vean que bonito Vean que bonito Vamos a subirlo a tier 2 Como me encanta Subir personajes a tier 2 La verdad Que no vas a hacer Alguna animación Vean lo que sube Las estadísticas Que sube el Ultron Son De verdad Muy patéticas La verdad Y este es Su efecto Dice El daño de habilidad Aumenta Y el adicional En 10% El ataque y defensa De todos los personajes Invocados Aumenta en 20% Y bla 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 Perfecto Entonces Vamos A compartirlo Y vamos a probarlo En las diferentes misiones A ver si es cierto Que mejora el Ultron Ok Estamos aquí Con el traje normal Con el de serie Y pues vamos a ver Si cambia el Ultron O no cambia Ok Ya vamos al punto De matar a Raina Como lo vieron Lo vieron un poco más ágil Un poco más fuerte O fue la misma charuda Voy a tratar de acordarme De hacerles aquí Un edit épico Comparando los horarios Con el mismo traje Y pues vamos a ver Cuanto tiempo hizo El tier 2 sin traje Hizo Un minuto 3 O sea Si mejora el Ultron Entonces nosotros Tenemos que Llegar a menos del minuto Porque tiene traje Vamos con el siguiente Estamos aquí Con el traje De detonación Y pues vamos a ver Si mejora también En el horario Que hizo con este mismo traje O pues Se queda igual O parecido ¡Suscríbete al canal! Ok, ok Está a punto de morir Raina Vamos a ver Si cambió el tiempo Si lo hizo Al menos de un minuto Pues está bien Si habrá Mejora con su traje A no tener nada de traje Vamos a ver Dejan tus apuestas Aquí abajo Un minuto 9 Fue más lento Fue más lento ¿What? Todavía sigo sin creerme La que haya sido Más lento Bueno Estamos aquí Con el traje De detonación Digo De combatiente Vamos a ver Si hace un mejor tiempo Porque sin traje De verdad Es más rápido Sin traje No sé Son cosas De ultrón Que nadie va a entender Nunca Y la verdad La imagen Que tiene Esta imagen Que tiene El personaje Está muy épica Para dejarla De perfil Así entierro Se ve muy Muy badass En ultrón Más lento Ok Media vida de Reina Vamos a ver Vamos a ver Si lo está Haciendo más rápido Que sin traje Yo todavía no entiendo Cómo sin traje Fue más rápido La verdad O tal vez Vi mal los números Pero según yo Hizo un minuto 3 Vamos a ver Cuánto tiempo Hizo con el traje De combatiente Carga ya Carga ya Un minuto 5 De verdad Fue más lento Yo no entiendo ¿Será porque Los clones Dejan Tocado a uno Y no lo matan Y se tiene que regresar Ultrón Puede ser Puede ser Y ahora estamos aquí Con el traje De velocidad Y pues vamos a ver Que nos ofrece Ultrón Traje velocista Y por qué les digo Traje velocista Es porque en teoría Ya lo expliqué Pero lo vuelvo a repetir Cada traje Tiene un aumento De poder Un aumento De poder Reducción De ataques Al recibir ataques A diferentes clases Entonces hay uno De detonación Uno de Combatiente Y uno de velocista Falta el traje De universal No sé por qué No metieron un traje Que le haga daño A los universales Yo veo Yo veo Ultrón Más rápido Ustedes ¿Qué piensan? Yo vi que le hizo Focus completo A Raina Posiblemente Lo haya hecho Más rápido Que sin traje Posiblemente Eso es lo que Se equivocaba Con los otros trajes Que le hacían Focus A todos menos A Raina Un minuto Tres Lo hizo igual Lo hizo igual Que sin traje Ok Pues vamos ahora si Contra el jefe De batalla De asedio De villanos Mismo traje Mismo todo Vamos a usar El ticket Y vamos a entrarle Duro Al almendruco Confío Confío que mínimo Vamos a llegar A la mitad De la vida Y eso sería Un gran avance La verdad Solamente espero Llegar a la mitad De la vida Si la pasamos Pues oye Me llevo una sorpresa Que no llegamos Pues bueno Una decepción más Y se muere Congelado Nada de risa La verdad Y como bonus clip Vine a juego En equipo Tenemos un deadlock Que es nivel 60 Y una seda Que no ha conectado Que es tier 2 Vamos a ver Si es capaz De ultrón ganar Ojo que seda Salió primero Hace trampa Vamos mini ultrones Ese es nuestro momento Ultrones Es nuestro momento No me puse El traje de combatientes Porque evidentemente Nunca se sabe Contra quien vas a pelear Pero hubiera estado Muy acertado Que hubiera sido Alguien de velocidad Bueno Ahí estuvo El ultrón Y pues bueno Compañeros Eso sería Todo por este video Ahora yo les pregunto Ustedes ¿Creen que valde La pena subir Ultrón? Ustedes Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y muchos Muchos Me lo pidieron Posiblemente También Pues no se Desarrolló Completamente Por mis cromos Pero pues Ya de lo que pude ver La verdad Ultrón es un héroe Que sobra La verdad Que sobra Bueno A mi parecer Posiblemente A ti te gustó Si quieres Subelo Si no Pues no lo subas Sube a cualquier otro Y pues compañeros Yo soy Sir Dragon Te invito a que te suscribas Si todavía no lo estás Deja tu like Y comparte este video Con todos tus amigos Tienen aquí abajo Varias listas de reproducción Con otros videos De Marvel Future Fight Junto a la lista de reproducción De todos los personajes En tier 2 Que le he subido Y he hecho review Así que nada Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau